El siguiente paso es termoactivar el alambre, este es un alambre 16x22 azul, es un alambre muy suave, y para que el alambre se trabaje en la boca del paciente, debe ser termoactivado. Siempre debe ser activo en la boca, por lo tanto, vamos a hacer la activación térmica primero. Puedes usar una lámpara de alcohol como esta. Entonces, siempre con un mechero de alcohol o con una lámpara de alcohol vamos a usar la parte azul de la llama, no debemos usar ni la roja ni la amarilla porque es demasiado caliente. La temperatura adecuada para esto es 500 grados. Idealmente, si tienes un horno, puedes usar un horno de laboratorio de 500 grados por 3 minutos. Idealmente, si se tiene un horno de laboratorio en el que podamos subir la temperatura a 500 grados celsius durante 3 minutos, de esa manera podemos obtener el termoactivado de los arcos de manera ideal. Ok. Empezamos en un lado. Empezamos en un lado. Y no deberías parar, no dejar el alambre en el mismo lugar. Deberías moverlo alrededor, o sea, el alambre se vuelve rojo y luego debes bajar el nuevo. Entonces, la idea es sostener el alambre de un lado y empezar a termoactivar del otro, siempre moviéndolo, yendo y volviendo sobre la parte azul de la llama para que no se vaya a quemar. Entonces, ahorita vamos a cambiar de lado, no podemos olvidar también de calentar la porción donde van los incisivos. Y el otro lado. Y el otro lado. Y el otro lado. Siempre, siempre moviendo el alambre en la parte azul de la llama que generalmente es la que está más cerca de la mecha. Y el otro lado. Y ya quedó listo. Ok, ahora vamos a limpiarlo un poco. Ahora vamos a comparar el color, el color ahora es más dorado, en comparación con el alambre que no ha sido calentado, que está completamente plateado todavía. Ahora este alambre mantiene su forma mucho mejor y tiene mucha mejor memoria. Si lo abrimos de esa manera y lo soltamos, va a volver a su forma original. Si lo hacemos con un alambre que no esté calentado, se va a abrir y se va a deformar. Es por esto además que siempre preferimos activar después de haber calentado. Es muy importante activar después de haber calentado para que con la activación no se nos deforme completamente el alambre. Claro, por supuesto. Entonces, siempre agregamos el alambre primero y luego hacemos todas las activaciones. Si no, el alambre va a deformar muy fácilmente. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video para las activaciones del alambre. Gracias. Muchas gracias. El próximo video vamos a hablar de activaciones. Los esperamos. Gracias. Chau. Chau.